hola a todos bienvenidos a mi canal un día más yo soy Paloma Ruiz de Almodóvar y esto es un canal de arte y cocina en el vídeo de hoy ya toca preparar una receta deliciosa y vamos a hacer un tajín de ternera con ciruelas llamado en Marruecos tajín alhambarok y suele prepararse en las bodas y ocasiones más especiales espero que no os quedéis sin probarlo por el hecho de no tener un tajín ya que podéis prepararlo también en una cazuela de barro o en una olla baja espero que os guste muchísimo y sorprendáis a vuestros seres queridos empezamos vamos a necesitar un kilo de carne de ternera si es con hueso mucho mejor porque le da sabor tres cebollas picaditas un puñado de perejil un diente de ajo mantequilla aceite de oliva virgen una cucharadita de canela comino jengibre pimienta pimentón cúrcuma azafrán y una ramita de canela también sal al gusto y vamos a empezar con la olla express para finalizar con nuestro tajín ya veréis que fácil rápido y delicioso os va a quedar vamos a coger la olla y vamos a ir poniendo la carne todo esto sin el fuego la olla en la mesa ponemos la carne la cebolla picadita lo más fina posible si podéis rayarla mucho mejor porque luego va a ser la salsita espesa cuanto más cebolla más salsita si no se queda muy líquido vamos a añadir las especias las movemos un poquito así y las añadimos vamos a poner el perejil y el ajo siendo generosos porque el perejil también forma parte de la salsita luego y en esta receta en concreto pues necesitamos tener una salsita espesa vamos a añadir unas tres o cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva virgen así y vamos a mezclar antes de echarle la mantequilla deciros que esta mezcla la podéis hacer la noche anterior para que coja más sabor la carne o en el mismo día no hay ningún problema yo en este caso lo voy a hacer directamente ahora ponemos la mantequilla que se irá derritiendo cuando pongamos la olla en el fuego vamos a sofreír muy bien la mezcla antes de añadirle el agua como ya sabes cuando la cebolla tiene la sal es más fácil que pierda su agua y se poche que es lo que nos interesa dejamos que se fría alrededor de 10 minutos con el fuego al máximo y como siempre vigilando que no se nos vaya a quemar deciros que al hacerlo en la olla express adelantamos el proceso porque como ya sabéis hacer un tajín puede durar entre dos o tres horas a fuego lento así que de esta forma lo hacemos más rápido y ya veréis que bien bueno vamos a añadir el agua alrededor de un vaso grande y medio cubrir un poquito así la carne movemos y ya pues tapamos la olla durante una media hora desde que empiece a pitar mientras tanto vamos a preparar las ciruelas yo tengo 150 gramos son sin hueso y en primer lugar las vamos a hervir unos 10 minutos así sin más vale ya han pasado los 10 minutos y vamos a retirar casi todo el agua es decir vamos a dejar un poquitín vamos a quitar una chispa más así y ahora vamos a añadir 4 cucharadas soperas de azúcar vamos a añadir también una cucharadita de canela que le da un sabor increíble es muy característico de la cocina marroquí y bueno vamos a mover y dejar que se caramelice apuntar este truquito chicos que no todo el mundo lo sabe es añadir unas gotitas de limón a mí me lo contó mi amiga Asma de Fez los huesos los vamos a retirar por supuesto pero no sé si sabéis que el caramelo se hace con azúcar y limón pues esto lo mismo tanto la cebolla caramelizada como las ciruelas todo ayuda a caramelizarse con unas gotitas de limón yo lo he probado con y sin y la verdad que se nota la diferencia vamos a dejar que se consuma este agua y apagamos el fuego bueno ya ha pasado media hora y vamos a terminar de hacer nuestro plato en el tallín de barro nuestra carne está casi casi hecha está todavía le falta un poquito y como veis a la salsa también se tiene que reducir en el tallín y no sé si sabéis o habéis probado pero cuando cocinas en el tallín de barro la verdad es que la comida adquiere un sabor inconfundible a mí me encanta y bueno os invito a probarlo también como dije antes podéis hacerlo en una cazuela de barro que se vende en cualquier sitio no tiene por qué ser el tallín marroquí que por cierto en este caso vamos a dejarlo sin la tapa para que se reduzca la salsa si hubiéramos hecho toda la receta en tallín hubiéramos puesto la tapa y lo hubiéramos dejado dos horas por lo menos y ya de últimas hubiéramos retirado la tapa para que se termine de consumir la salsa vamos a cocer estos huevecillos de codornil podemos usar huevos normales pero la verdad que quedan mucho más cookies así es la primera vez que los pruebo vamos a ver cómo quedan y nada esto se vende en cualquier supermercado y ya veréis qué bonitos quedan después la presentación por último vamos a freír unas almendritas con un poquito de aceite de oliva las freímos así que se queden tostadas y vamos a reservarlas en este punto vamos a añadir las ciruelas caramelizadas a nuestro tallín así la vamos repartiendo por todo el tallín así con 150 gramos como veis está muy bien si queréis añadir más pues ponéis más ponemos también el caramelo y dejamos que se fundan los sabores ya tenemos el tallín casi listo la salsa está prácticamente reducida y en este punto vamos a añadir una cucharada sopera de miel a mí me gusta añadirla en este momento al final porque si la ponemos al principio coge un sabor un poco fuerte y así queda estupenda ya veréis vamos a pelar los mini huevos fijaos qué curiosos son por dentro tienen como la cáscara azulada por dentro fijaos la verdad que cuesta un poquito de pelarlos una vez cocidos yo los he puesto en agua fría para que sea más fácil de pelar pero aún así es como que tiene la cáscara más fina si os fijáis pero bueno paciencia ya está aquí tenemos la decoración preparada ya están los huevos pelados y todo el sésamo, las almendritas y aquí el tallín que está prácticamente listo y solo nos queda decorar y servir ya está el tallín retirado vamos a decorarlo vamos a poner el sésamo lo primero fijaos cuánto calor guarda el tallín vamos a añadir las almendritas en el centro es muy importante que estén tostaditas que estén crujientes así y ahora vamos a ir colocando los huevos de codorniz alrededor de la forma más bonita posible como sabéis las recetas marroquís se comen también con los ojos con la vista es increíble como decora las comidas a mí es algo que me llama muchísimo la atención es todo un arte y además están deliciosas este es uno de mis platos favoritos y os invito a que lo hagáis porque realmente es increíble y vais a sorprender a todos vuestros invitados eso por seguro fijaos he cogido tres de las ciruelas y les he puesto más sésamo para que quede aún más bonito y nada fijaos qué buena pinta tiene ahora lo voy a probar y os voy a decir qué me parece aquí tenemos el pan marroquí también que es el mejor para esta receta y vamos a ver cómo está bismillah se coge así se coge un poquito de ciruela está de muerte chicos tenéis que probarlo para entender lo que digo y nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo adiós bismillahirrahmanirrahim no 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 no